Bien, aquí en el patio de honor, ante funcionarios y trabajadores, se va a proceder a la promulgación de esta ley de reactivación de la economía que fue aprobada en el Congreso de la República. Como se ha señalado, se va a reducir el impuesto a la renta para trabajadores. Este impuesto bajará a partir de 2015 de 15% a 8% para personas afectadas al impuesto a la renta con menores ingresos. Por ejemplo, mencionaba el ministro de la Producción, si una persona gana 2.500 soles mensuales, verá reducido el monto que paga de impuesto a la renta en 47%. Y otro ejemplo puso el ministro de Economía, de una persona que ganara 4.000 soles, verá la reducción del 42%, con lo cual tendrá al año 1.300 soles aproximadamente. Se ha promulgado ya esta ley y vamos a escuchar las palabras del presidente de la República, Ollantumar. Muchas gracias a todos ustedes, que hayan pasado una bonita Navidad y que este año nuevo sea mejor que el que estamos concluyendo. Pero aprovecho ahora en señalar que me siento contento de promulgar una ley de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. El mundo no es el mismo hace 5 o 10 años, hay un proceso de transformación en el mundo. Y somos parte de la comunidad internacional. Y participamos en el gran mercado internacional con exportaciones de productos tradicionales y productos no tradicionales. Y así también de importaciones tradicionales e importaciones no tradicionales. Es decir, no somos una isla en el mundo. Y por lo tanto, lo que pasa en el mundo nos afecta para bien o nos afecta para mal. La primera década del presente siglo fue una década que nos afectó para bien a toda América Latina. Las economías asiáticas empezaron a crecer por índices superiores al 10%. Solo un país del Asia tiene más de 1.200 millones de habitantes y por eso es un mercado fundamental para América Latina. Y eso hizo que, entre otros factores, de que América Latina creciera a ritmos insospechados. Como ustedes saben, América Latina ha pasado por distintos ciclos. Hemos tenido la época de la deuda externa, la crisis de la deuda externa de los 80. Y sumado a coyunturas internas, hizo que en los 80 la clase media implosionara. Y tenemos más de 2 millones de peruanos y peruanas en el extranjero que fueron a buscar su destino porque no encontraban acá oportunidades de desarrollo. Y por eso es probable que cada uno de ustedes tenga algún familiar en algún país, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y ya no regresan. Porque ya, mal que bien, se hicieron su espacio ahí, buscando oportunidades que su Estado no les dio. Pero, por otro lado, también hemos pasado la década de los 90, que era corrupción generalizada, ¿no? Y ya ustedes han vivido. Probablemente los jóvenes no recuerdan eso. No recuerdan los 80 cuando teníamos que hacer colas para comprar un tarro de leche, para comprar azúcar, para comprar arroz. Y si querías comprar eso, tenías que comprar también un betún, tenías que comprar un champú de marca, etcétera. Si no, no te vendían. Eso no hay que olvidarlo, porque no queremos volver a eso. Y tampoco queremos volver a épocas en que se robaron la plata del país y todavía se daban el lujo de renunciar por fax. Ni siquiera personalmente, sino que mandaban su fax y renunciaban así. Esa es parte de la historia del Perú y hemos vivido esa coyuntura. Ahora, somos una generación que ha sido golpeada y hemos aprendido y tenemos claro lo que no queremos volver a repetir. Por lo tanto, lo que hemos vivido ahora en la primera década de este siglo, es un proceso de bonanza económica, en la cual todo el mundo quiere hacerse dueño del ciclo bueno. Es como dicen, las victorias tienen padres, pero las derrotas carecen de paternidad. Nadie quiere ser el dueño de la criatura cuando es una derrota. Y todos son generales después de. Entonces, lo que hemos vivido también en la primera década de este siglo es un piloto automático, en el cual, como estaba marchando bien la economía mundial, simplemente había que recaudar plata. Pensando en que eso iba a continuar por la eternidad. De tal manera que esa es la política del ocioso. No necesito trabajar simplemente a fin de mes, recaudar la plata, cobrar canon, cobrar regalías. Y punto, y distribuir. Y eso es todo. Cuando se debió haber hecho, en la época de las bonanzas, debió haberse hecho un plan nacional de diversificación productiva, previendo lo que podía pasar. Eso es lo que hace un padre y una madre de familia. En una familia, un peruano, una peruana de pie, lo tiene claro. Cuando está yendo bien, hay que guardar un pan para mayo. Por si acaso, hay que guardar pan para mayo. Entonces, hoy día entramos a un proceso de desafío, de oportunidades. Porque la genialidad está en convertir un problema en una oportunidad. Y no dejarse abatir por los problemas. En América Latina, hemos avanzado bastante. Hoy día, el caso peruano es un caso sui generis. El Perú dejó de ser un país pobre. Pero seguimos siendo un país desigual. Eso es, ustedes pueden ver hoteles de cinco estrellas en Lima. Cuando la gente viene del interior del país a Lima, encuentra otra ciudad distinta a la de su provincia. Distinta a la de su distrito. Es más, la forma de hablar y de vestir de la gente en Lima, es distinta a la forma de hablar y vestir de la gente de provincias. Y sus costumbres son distintas. Entonces, uno preserva sus costumbres en las periferias. Sus corridas de toro, no las que ponen en nachos, sino en campoy. O la procesión de nuestra virgen patronal de nuestro pueblo, la hacemos en algún lugar de Lima, donde nos juntamos los paisanos. Porque Lima ya se convierte en una ciudad cosmopolita. Es decir, todavía hay desigualdad. Y esta desigualdad es porque el Estado, como siempre lo repito, tuvo una mentalidad colonial, no una mentalidad republicana. Cuando viene la colonia, decide trasladar la capital del Cusco a Lima, porque necesitaba la costa, el Callao, para extraer los recursos, los minerales, los recursos naturales de todo el Perú, y llevarlos a la península ibérica. Porque a ellos pertenecía, les pertenecía nuestro país. Así lo hicieron. Y cuando entra la etapa republicana, mantenemos esa costumbre. Todo lo de afuera es bueno, todo lo de adentro es malo. Todo lo que... La verdad viene de afuera, no puede venir de acá. Por lo tanto, inclusive nos convertimos en un país, hasta cierto punto, alienado. Porque asumimos como verdad lo que viene de afuera. Hoy día ha cambiado esa mentalidad. Hoy día nos sentimos orgullosos de nuestra identidad, de nuestras raíces. Nos sentimos orgullosos de nuestros padres y de nuestros abuelos. No nos avergonzamos. Y ese es un nuevo Perú que está surgiendo. Una nueva mentalidad y una nueva cultura, que es la que nos permite pensar, y no solamente ser un país de renta media, sino pensar como un país de renta media que aspira a ser un país del primer mundo. Eso es un cambio revolucionario que se está dando al interior. Cuando recorro el país, veo eso, siento eso. Ya no se puede invisibilizar a los pobres. No se puede invisibilizar la desigualdad. Ya no podemos darle la espalda a la falta de una carretera o un puente en algún distrito, en alguna comunidad. Ellos están viendo la ley de presupuesto. ¿Y qué va? ¿Han puesto o no han puesto la carretera para mi provincia? ¿Han puesto o no han puesto el hospital para mi región? ¿Han puesto o no han puesto el colegio que se está cayendo a pedazos? Y reclaman. ¿Y tienen derecho? Por supuesto que tienen derecho. Y el gobierno tiene la obligación de ir cumpliendo con esto. Ese es el nuevo panorama que se está dando. Hoy día, los minerales en estos últimos años han ido bajando a sus precios en más de un 30%. Al principio, las empresas mineras seguían produciendo y por lo tanto, no había problema de empleo, pero sí había problema de canon, no había problema de regalías, pero sí había problema de renta, porque vendían menos. Hoy día, las mismas grandes corporaciones tienen el problema porque no levantan los precios del mercado. Y entonces, esto ha hecho que haya menos canon y menos regalía en las regiones. Pero también ha hecho que este gobierno mire las regiones como nunca se miró. Entremos a las regiones y presidentes regionales, gobiernos regionales corruptos, los metemos a la cárcel o están prófugos para capturarlos. Y ojo, que a partir del 2015 vamos a hacer la misma cuestión. Vamos a chequear a los gobiernos regionales, porque nadie tiene corona, nadie está exento de fiscalización. Más aún cuando hay plata de canon, de regalía, y hay distritos, hay distritos que tienen mucha plata y la tienen en el Banco de la Nación. Les cuento, por ejemplo, un distrito en el Cusco, en la Convención, hay un distrito que tiene centenas de millones de soles, producto del canon del gas. Es uno de los distritos más grandes del Cusco. En su ciudad, cuando yo lo visité, había, al costado de la Plaza de Armas, había un conjunto de piscinas al aire libre, con jacuzzi, con pérgala para poder tirar su traguito después de bañarse, y la Plaza de Armas asfaltada. El Palacio Municipal a todo dar. Pero cuando viajabas, cruzabas el Urubamba e ibas a la zona de Miaría, el Bajo Urubamba, que pertenece a ese distrito, esas comunidades nativas de Montetoni, están viviendo en la época del paleolítico. No tienen nada. ¿Y dónde están esas centenas de millones de soles? ¿Por qué no se invierten ahí? Por corrupción. Por ociosidad. Por falta de identificación con su gente. Por falta de solidaridad. Tenemos que entrar ahí a corregir eso. Por eso queremos replantear un canon que llegue a todos, una regalía que llegue a todos, y no que se quede en los bolsillos del alcalde, o del entorno del alcalde. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Es así que vamos construyendo un país libre, un país vivible, con vida de calidad. Somos libres, seamoslo siempre. Dice, reza nuestro himno. Eso ya lo sabemos. Ya conquistamos la libertad en 1824. Lo que ahora tenemos que conquistar es la igualdad. Hacer menos desigual, menos desigual el Perú. Y esto involucra tomar medidas. Sobre todo ahora, que los minerales se caen. Y el peruano, la peruana no se va a sentar, no se va a quedar derrotado. Decir ahora, el Perú vende menos, entonces tenemos que regresarse, pobres. No, señores. Este problema lo convertimos en una oportunidad. Y esa oportunidad está acá. Porque el Perú, hoy día, sí, hoy día el Perú vive de la minería. No nos gusta, pero es así. Renegamos, pero es así. Así ha venido viviendo el Perú republicano en sus casi 200 años de existencia en vida republicana. En la época de los incas no era así. No vivíamos de la minería. Pero cuando entramos a la república, vivimos de la exportación de materias primas. ¿Cuánto de esto le aportamos? ¿Cuánto de esto de inteligencia? ¿Qué le agregamos a lo que exportamos? ¿Qué de lo que nos ha dado la naturaleza le aportamos nosotros? Hace 20 años, nada. Ahora ya hacemos productos orgánicos y estamos potenciando las exportaciones no tradicionales. Que hoy día suman más de un 33% del total de las exportaciones. Hace 5 años no llegaban ni siquiera al 30%. Entonces vamos avanzando y ese es un buen síntoma. Porque en la medida que el Perú dependa de las exportaciones no tradicionales y no de las tradicionales como es harina de anchoveta, donde quemamos la anchoveta para abonar campos en el primer mundo, alimentación en granjas del primer mundo, cuando esa anchoveta debiera estar en el consumo humano. Por eso hay pescado caro. Cuando no dependamos del oro, la plata, el cobre y dependamos más del ingenio de las pequeñas, microempresas, de los emprendedores, seremos un país del primer mundo. Habremos roto ese paradigma. Dejaremos de ser un país colonial, un país tradicionalmente que vende lo que la naturaleza nos dio. Vendemos las joyas de la abuela. Lo que heredamos, vendemos y de eso vivimos. Eso tiene que cambiar. Por eso estamos tomando medidas hoy día para convertir esta desaceleración del mundo en una oportunidad de desarrollo del Perú. Esto significa un gobierno que apuesta por la educación. Le hemos inyectado más de 4.200 millones de soles adicionales al presupuesto de educación. Y mi preocupación es que eso se invierta en la calificación de nuestros jóvenes, en la construcción de infraestructura y en la mejora de la calidad de vida del maestro. Yo soy hijo de maestra y antes los maestros vivían mejor. Pero como el Perú era un país minero, la educación se convirtió en un obstáculo. ¿Para qué invertir en la gente, en las comunidades del interior, en los jóvenes, si ellos no van a dirigir el país? Ellos se van al socavón. Eso cambió. Porque la educación no puede ser un instrumento de exclusión, sino de inclusión, de desarrollo. Y eso es lo que necesitamos trabajar con la educación. Hoy día, hoy día tomamos una medida en la que el principal perjudicado va a ser el MEF. Porque va a recaudar menos. Y la SUNAT. Piña, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque para nosotros, hoy día privilegiamos el presupuesto de ustedes al presupuesto que va a manejar el MEF. Y viene el mismo ministro demostrando que tiene corazón a decirlo públicamente. Entonces, es una muestra distinta de lo que se hacía antes. Cuando habían los procesos de desaceleración o crisis económica, ¿se acuerdan de la hiperinflación? ¿Se acuerdan de esos momentos? No veníamos con los paquetazos y un señor que ha estado prófugo decía, Dios nos coja confesados para dar su paquetazo. Y así nos trataban. ¿Por qué? Para ellos privilegiaba la recaudación y no la promoción de las pequeñas y microempresas en épocas duras, en épocas difíciles. Nosotros no trabajamos con piloto automático. Nosotros trabajamos con responsabilidad y cuando tenemos dudas escuchamos al corazón, al sentimiento, al feeling con la gente. Y es por esto que mientras en otros países se están tomando medidas de clavar, imponer más impuestos, elevar impuestos para que haya más recaudación y el Estado tenga más plata para poder actuar, nosotros hemos hecho una apuesta por ustedes. Confiamos en ustedes. Confiamos que ustedes van con ustedes, vamos a salir juntos de este proceso de desaceleración y el próximo año vamos a enrumbar. Estas medidas que estamos tomando, reactivadoras en general, son medidas que probablemente a la SUNAT no le permita recaudar más de 5 mil millones de soles. Es probable. Eso es lo que calculamos. Es decir, estamos inyectando más de 5 mil millones de soles a la economía popular. A ustedes. Porque fácil sería simplemente no mover nada y seguir recaudando. Pero yo no quiero eso. Y eso lo hemos discutido con nuestros ministros y creo que hay una nueva generación de ministros que tienen otra mentalidad, no la mentalidad ortodoxa y tradicional, sino una mentalidad audaz, una mentalidad que hace empatía con la yeca, con la calle, ¿no? Y de esa manera apostamos por ustedes y tomamos estas medidas. Nos ajustaremos nosotros, nos ajustaremos la correa, sí, porque acá no nos metemos en corrupción, no nos metemos en despilfarros. Por ejemplo, les cuento una. Cuando llegamos a gobierno encontramos que se había invertido en el gobierno anterior más de 100 millones de dólares para repotenciar unos aviones que tenemos de combate. Muy bien, bacán, pero no le habían puesto el armamento. Ahora, para colocarle el armamento, para modernizarlo, tienen que sacarle esa aviónica que costó más de 100 millones de dólares y el armamento vale 800 millones de euros. Eso, por ejemplo, está en la Contraloría. Señor Contralor, por favor, investigue eso. Porque no me parece correcto una manera de tirar la plata que nos cuesta a todos porque cada uno la suda para conseguir la plata y hace este tipo de faenones. no nos parece correcto. Acá no entramos en eso. Acá manejamos la plata con responsabilidad y creemos y creemos que todos tenemos que mojarnos hoy día. Nadie puede estar exento de la lluvia si llueve para todos. Así que esta ley va a ayudar a reactivar a las micros, a las pequeñas empresas. Va a ayudar a reactivar la economía de cada uno de ustedes porque va a pagar menos impuesto. Pero que eso vaya para su familia. Que no vaya para el vicio, que no vaya para el trago, que no vaya para otras cosas sino para mejorar su empresa. Responsabilidad a las señoras. Ya se enteraron que su marido no va a pagar ese impuesto. Así que que vaya a los hijos. Así tiene que ser. Y de esa manera vamos a invertir más en nuestras pequeñas, nuestras microempresas que son, dicho se le pasa, las que dan más empleo, las que dan más chamba en el país. Es por esto que con todo cariño les damos a ustedes esta buena noticia para que pasen la voz a todos. Esta es otra medida que damos para que pasen un buen año nuevo y trabajemos juntos el siguiente año con más ímpetu porque ahora tenemos que luchar contra la desigualdad. Y este gobierno se identifica con los jóvenes, se identifica con las pequeñas, con las microempresas que son las que mueven el país con la chamba. Ya lo dijo Piero, nuestro ministro produce, de que vamos a construir ¿cuántas cites? 47 cites en total. Se ha comprometido Piero si no asume esa responsabilidad política y tiene que construirlas. Además de esto, además de esto, la modernización de los muelles artesanales porque estamos un plan de modernización de la pesca artesanal que es la que va al estómago de nuestros hijos. Cuando visitas un muelle artesanal no tienen congeladora, no tienen cadena de frío, en malas condiciones. Hoy día estamos, me doy el lujo de, me doy el trabajo mejor dicho, de viajar con Piero y mirar sus muelles artesanales cómo va avanzando, inaugurarlos. Una cosa es un muelle viejo de estar talado y otra cosa es un pescador orgulloso de trabajar en un muelle, todo en orden y listo para que se ponga a trabajar. Qué orgullo da cuando uno va a trabajar así. Es como cuando a nuestros hijos le compramos nuestros útiles escolares, qué bonitos a uno le da gusto estudiar, le gusta trabajar. Y eso es lo que queremos hacer. Igual con las pequeñas y microempresas. Estas cites que nos cambian la vida, estas oportunidades que nos ayuden a desarrollar porque este gobierno se la juega por ustedes. Aquí no hay política de piloto automático, aquí no entramos en compadragos y en corrupción, aquí no nos metemos en esa inmundicia. Hemos entrado como una fuerza joven a la política para vencer a los políticos tradicionales que se la llevaron fácil y se la llevaron en ruedas. Aquí tenemos que trabajar todos juntos. Muchas gracias y que vive el Perú. Señoras y señores, la presente ceremonia ha concluido. Palacio de Gobierno agradece la presencia de los participantes. Muchas gracias. Parte final entonces de la ceremonia de promulgación de la ley que promueve la reactivación de la economía. Palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, en el marco de esta ceremonia en la que se promulga esta norma que establece una reducción de la tasa del impuesto a la renta del trabajo para empleados dependientes e independientes. También el establecimiento de un régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas que permitirá a las pequeñas empresas y microempresas poder recuperar de manera anticipada el IGB que paguen en la adquisición de bienes de capital nuevos. Esta medida va a beneficiar a 800.000 microempresarios cuyas ventas anuales no superan los 570.000 soles. Mencionaba durante su discurso el jefe de estado que en su administración no existe ni compadrazgo ni corrupción. Aquí se trabaja de una manera formal y con el corazón. Bien, culminamos de esta manera esta ceremonia retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias a nuestro compañero Omar Figueroa el presidente de la República Ollantumala ha promulgado esta importante norma que promueve y reactiva la economía de nuestro país los trabajadores independientes y dependientes van a ver una mejora en sus ingresos gracias a la reducción de la tasa de impuesto a la renta. Ahora los invitamos a continuar con la programación de TV Perú. Buenos días. Gracias.